Aquí está el cuarto arriba, pero ¿cómo llego ahí? ¿No hay una cornisa o algo donde me pueda agarrar con el látigo? ¿Está este lado? ¿Es un pasaje? ¿Está bien? ¿Qué era el Blue Orb, por cierto? ¿Qué? Es como el poder especial del hacha. ¿Cuánto gasta? Cinco corazones. ¿Y el normal? ¿Cuatro? Cuatro. El otro está bien. ¿Qué más no hemos equipado? ¿Armas? No tenemos. ¿Armadura? Ya. ¿Accesorios? No lo voy a usar ese. ¿Pociones? Ya, tenemos equipado todo lo equipable. ¡Oh, Dios mío! ¿Será que este nivel no podemos hacerlo todavía? Vamos a retirarnos al siguiente. Ya encontramos dos zonas a las que no tenemos acceso. No sé si estoy muy adelante en él. No debí haber elegido este nivel. Pero igual avanzamos, así que es win-win. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este cambio de cámara no estoy acostumbrado Vamos a comenzar a usar más el hacha Así que vamos a recuperar corazones más seguido Mínimo tener 50 Trancazo, la empujamos Ah, ok Este es ve La puerta de este jefe está más sencilla que Que la anterior Acá y un cuarto Vamos Me encontré un ítem para aumentar la vi Ay, ay, ay Debe ser más alto No, sí Gracias Quisiera que la cama me ayudara más Pero no puedo ir mucho Otra Alright, ok Y para variar No estoy buscando absolutamente ningún coleccionable No sé si hay coleccionables Pero los ítem de vida y de mana Me los he encontrado por pura casualidad Oh my god Me Oscar No sé, meехan Vamos Oh my god Sí No sé Vamos Aná Es mejor no terminar la animación de látigo El combo completo Prefiero mejor stunear a los enemigos Y terminarlo rápido ¿Qué es esto? Mapa del jardín Vamos a ir De regreso El mapa indica que la zona que está atrás Es más pequeña Es que vamos a investigarla Es por acá Vamos a... De hecho sí vamos a grabar ya Frente Frente Queda ahí al frente ¡Gracias! 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 Oh no hay nada Pues de regreso entonces Para continuar por el camino Ya tenemos dos sellos De la puerta Que va rumbo al jefe Así que Está avanzando más rápido No me interesa entrar aquí Es frente y a la izquierda Luego, derecho hasta el final del pasillo Sorry No me interesa Quinto que baje Ah, es una salida Me agarro los corazones De pedida para tener Como decía Una pequeña reserva Hasta el fondo Dime que estás cargando Bueno, igual se lo guardamos Partida Ah, nice, thank you Ya me voy a dar un ataque Storm, skeleton No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa No tenemos la llave. Entonces me daré la media vuelta a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Necesitamos quitar esto. Control. Gide. Si quiero saber como hago el zoom. R2. Vamos a recuperar vida y en el save. Bueno, ya estamos cerca Grabamos hace unos Varios cuadros atrás Vamos a grabar una vez Vamos a la izquierda Hacia arriba y luego a la derecha Para ver el cuarto All right Y la derecha No hay un ítem Ah, nos equivocamos del lado ¿Qué era esto? Era... Esos cuartitos cerrados Por regular hay algún ítem que me sirve O tal vez no ¿Dónde me lleva esto? Se supone ya había tenido El mapa del nivel Así que este cuarto Debe guardar algo Ahí está Creo que el camino Un marcador que nunca lo usamos No, 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 no No, no, no No, no Todo derecho ya. Cerrado, ok. Y me acumula algunos corazones. Así los combates otra vez que me están obligando a los pasos rápidos. Como este. Ok, cámara, please. ¿Homúnculus? No, de momento no tengo absolutamente nada. Veneno. ¿Está riendo el puto? Sí, está riendo. Otra vez. No, no. A lo mejor es el Full Sword Darkness. Bueno, este tiene pasillos interminables, pero hay otro que es el Maldición de la Oscuridad. Que en lugar de un látigo tú usas una espada. Hay dos cuartos. Vamos al de arriba. Aquí no tengo a nadie. Desde ya maté a un jefe. Y de momento no me ha salido alguien que ha echado la mano. Falta un enemigo. Ah, ahí estaba. Está cerrada la puerta. Ah, es la puerta para la zona donde está el boss. Así que... Acá hay una puerta arriba. Así no me deja. Se me está. Aquí está. Un anillo con magia te hace más resistente a ataques del rayo. Ah, eso no he guardado. Vamos a guardar. Llevamos de camino al boss. Falta... Falta... Ya abrimos su puerta. Nada más tenemos que encontrarla. Esta puerta me trigaretea que tiene que ser un puntito especial para abrirse. Vamos a juntar corazones a lo bestia. Todo lo que encontremos para juntar casi las ochenta. Para el boss. Para el boss. Hey, que dos aquí es XL. Muchas gracias por el host. Esa puerta ya la podemos abrir. Pero primero vamos a ver qué hay en la otra puerta. No sé si el día de ayer terminaste el de Gradius que estabas jugando de arcade. Epa. O jugaste al final algo con tus usuarios. Estamos jugando Castelvania. Lament of Innocence. Estamos de camino al segundo boss. Tienen auto-aim estos dueyes. No hay nada aquí. No hay nada aquí todavía. ¿Para cuál? ¿Para este? Pues que... Veníamos de jugar... Veníamos de jugar Sinfonos de Nights. Es considerado por mucha gente como uno de los mejores juegos de Castelvania. Antes de que salían todos los de Game Boy, claro. Que le siguieron la misma fórmula. Sí, no... No me extraña. Ahorita ya tengo un boss y algo pasado. Y es pasillo, pasillo, pasillo. No tiene ese... Ese algo que tenían los juegos viejos que... Que aunque recorrías todo el castillo... Era... Era... Era buena experiencia. Era de aquel lado. Era de aquel lado. Ok, planta. Riendose de mí. Ah, todavía faltan dos. A ver, ¿qué parte del mapa falta entonces? Faltan estos dos cuartos. Falta esta zona. Ah, ahí hay llave. No puedo entrar. Me falta toda la zona dos. ¿Cómo llego a ella? Ah, ese por ahí. Entonces, ¿cuáles son las...? ¿Qué puerta abrí? Había una puerta con tres... Con tres rojos que... Que abrí. Ah, me estoy regresando. Ah, me estoy regresando. Esa plantota debe... No sé si matarla... Está muy grande como... Un enemigo muy grande como para que no sea importante. Si no fuera porque el combate de los jefes es... Es entretenido a lo mejor. Estaría muy aburridillo. ¿Por qué? Ah, voy a matar esta cosa. Ah, son dos. No, no importa. Ahí lo dejamos. Aunque el combate del jefe... El primer jefe que maté está muy fácil. Bueno, me mató dos veces. Pero comparado a lo del Symphony... Están fáciles. Bueno, el Symphony cuando lo juegas por primera vez. No sé si me acordaba que tenía este ataque. �jenos. Sí. No. ¿Qué ha pasado por aquí? Me salte algo Sí, hay un cuarto El principio del nivel ¿Qué más? Creo que Creo que tengo un ítem Para regresar a Ah, no Al principio del dungeon Pero no Ahorita checo si existe eso Porque ya van dos veces Con esta que tengo que regresar A casi al principio del nivel ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? A ver, brown this, right edge. Ah, es mucho caminar, ok. Debería haber investigado esa zona antes. Ah, sí, voy bien. Es derecho. Ya revisamos esos cuartos ahí. Más vale, vale la pena. Y no sea solo una poción o algo así. Nice, la puerta que ya había abierto. Un anillo con magia te permite resistente a fuego. No es lo que esperaba. Ah, ¿qué faltó? No tengo la llave de ahí. Esta puerta... Pero no pude entrar. A esta puerta le falta encontrar... Dos estatuas. ¿Qué más? Me salté. Acá, pero no tengo llaves. Creo que no tengo llaves. ¿Ves? Por favor, no tengo llaves. Y no tengo llaves. Y no tengo llaves. No tengo llaves. ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo llaves. A ver de este lado Camino, camino Ajá Si ya pasé por ahí La llave no la tengo Recorrí esto Pasé por acá Entré ahí Ese cuarto no tengo acceso Y luego Hay un segundo piso Pero no encontré la entrada Segundo piso No tengo nada del mapa Hey, pesquisito ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? No veo por dónde es Solo que intente Tomar la puerta Esa de la llave Porque de otra no veo ¿Qué tenías como contraseña? Ah, la cuenta de correo Ya le mandaste un ticket A los de Sony Si, si tienes la cuenta original Y todo Ah, también hiciste compras Con tarjetas Compras en En Playstation Si vives como comprobante De cuenta En dado caso De que no logres Ah, ok Vamos a la puerta Vamos a la puerta De la llave No creo Que me dé acceso Que me dé acceso No creo que no No creo que no No creo que no No creo que no No sé Que me dé acceso está raro eso la verdad no podría opinar mucho nunca he tenido cuenta en playstation network pero debe de tener una manera para recuperar cuentas especialmente si me comentas que tienes aún la cuenta base tu correo como va tu día pollo frito que tienes planeado para el sábado vas a extremer algo es un puzzle haciendo referencia aunque pues mientras tengas out bueno entonces que tengas buena noche hoy son la una de la de la madrugada entonces son ocho horas de sueño a las